Disculpe, hermana, pero me temo que esa silla es para el cardenal, así que voy a tener que pedirle que se levante. Reina de los cielos, Virgen María, no, discúlpeme, no sabía que era usted. ¿Quiere algo? ¿Le traigo un cafecito? Sí, un cafecito, enseguida se lo traigo. Discúlpeme, Virgen María, no sabía que... Ay, reina de los cielos. Hola amigos del Ente Católico, hoy hablaremos de mujeres, pero si eres hombre, quédate que esto te interesa. Nuestro tema es nada menos que las mujeres en la iglesia. Que vamos aclarando de una vez, no es algo que rompa con la tradición, sino que más bien profundiza la fe cristiana en la que Dios se hizo hombre en una mujer, confiándose a ella por completo. Pero empecemos por el principio. Dice en el Génesis, Así es que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. No dice que a uno se le parecía más y la otra menos, sino que ambos eran imagen de Dios. Aunque si me preguntan a mí, yo creo que las mujeres somos como las favoritas, ¿no? Ay, bien, ahorita ya vas a empezar otra vez con favoritos. Además, está escrito que Dios usó la costilla de Adán para formar a Eva. En ningún lado dice que Dios tomó el barro de otro lado porque se había acabado el de mejor calidad. Creando a Eva de la costilla de Adán, queda claro que tanto Adán como Eva son hechos de la misma sustancia. Y los dos son sus hijos, hechos igualmente a imagen suya. Así que defender la dignidad de la mujer es defender la dignidad del ser humano. Una defensa necesaria, ya que cuando el pecado entró al mundo, la alianza entre hombre y mujer se rompió y la mujer empezó a ser devaluada e instrumentalizada. No, imagínense que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la mujer israelita era considerada adorno del marido. Aunque, por lo menos se le reconocía el valor de su tarea materna y una cierta independencia y derechos que no tenían las mujeres de los pueblos del entorno. Así, emergen figuras poderosas e inspiradoras, como Ruth, Judit y Esther. Pero las cosas no avanzaron a favor de la mujer y ella perdió cada vez más importancia social. Hasta que llegó Jesús y empezó a poner orden. Jesús no solo se hizo hombre en el vientre de una mujer, sino que sus enseñanzas y actitud hacia las mujeres fue revolucionaria. Él enseñó a mujeres sin importar que las prescripciones rabínicas de su tiempo lo prohibían, compartiendo su palabra, por ejemplo, con María y Marta. Revelando a la mujer samaritana que él era el Mesías, enviándola como su mensajera a su propia gente. Y cuando estaba hablando con ella, llegaron los discípulos y se admiraban de verlo hablar con una mujer. Jesús reconoce la misma dignidad al hombre y la mujer cuando sana a la mujer encorvada en día sábado, poniendo su bienestar por encima de la ley del sábado. Y es una mujer a quien dirige la mayor alabanza de la fe, diciéndole, mujer, qué grande es tu fe. El Hijo de Dios no marginó, sino que incluyó a las mujeres en su misión. Y ellas le fueron fieles hasta la cruz y son las testigos privilegiadas de su resurrección. Como dice mi tía, a las mujeres es mejor tenerlas de amigas. Y por si no lo sabías, María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección. Y la primera en anunciar la resurrección de Jesús a sus discípulos. Por eso los santos la han llamado la apóstol de los apóstoles. Pero claro que sabes que en la vida de Jesús y de la iglesia, la Virgen María tiene un lugar de singular importancia. Y por ser la mujer madre de Dios, es llamada en la Biblia bendita entre todas las mujeres. Y fue ella la mediadora del primer milagro público de Jesús en las bodas de Caná. Muchas mujeres fueron discípulas de Cristo. Y los hechos de los apóstoles narran que la primera iglesia se reunió en la casa de María, madre de Juan Marcos. Pero lamentablemente, hay que reconocer que en la historia de la iglesia ha habido lugar para la misoginia, o prejuicio en contra de la mujer. Por siglos, muchos hombres que se decían imitadores de Cristo, sucumbieron ante las visiones machistas de su tiempo. Y algunas mujeres consideraron, y aún hoy consideran, justa su servidumbre y la de otras mujeres. Pero iluminan el camino aquellas mujeres que sobrepasaron todas las barreras de su tiempo. Como Santa Catalina de Siena, quien en el siglo XIV, cuando no era claro quién era el verdadero papa, ejerció el papel de guía de los fieles y del mismo papa. Y Santa Juana de Arco, quien con 17 años, siguiendo una inspiración divina, guió al ejército francés y cambió el rumbo de la guerra de los 100 años. ¡Sólo a Dios me remito! Pero estas fueron excepciones. Y solo en el siglo XX, personajes como Juan Pablo II replantearon en serio el papel de la mujer en la iglesia. Juan Pablo II se disculpó en nombre de la iglesia e hizo hincapié en que el sexismo es pecado. Y que los católicos tienen el mandato de la fe de arrancarlo de los corazones y de la sociedad. Y llamó a las mujeres a reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de explotación. Ahora bien, igualdad entre hombre y mujer no significa identidad. Esta diversidad en la igualdad es enriquecedora e indispensable para una armoniosa convivencia humana. Por ello, no podemos dejar de ser nosotras para imitar a los hombres dejando de lado nuestra propia originalidad femenina. O iniciar una guerra de sexos como si los hombres fueran enemigos que hay que vencer, en cambio de posibles colaboradores y amigos. El Papa Francisco explica que no solo el hombre en su individualidad es imagen de Dios, no solo la mujer en su individualidad es imagen de Dios, sino también el hombre y la mujer como pareja son imagen de Dios. Hombre y mujer son complementarios y llamados a colaborar el uno con la otra en una alianza fundada en el respeto, para que la humanidad alcance su plenitud. Porque como dice el dicho, en la unión está la fuerza. Pero ¿qué tan lejos estamos hoy en día de comprender y poner en acción este ideal? En la iglesia de hoy hay diferentes ideas sobre el papel que debe tener la mujer. Pero te queremos compartir la línea del Papa Francisco, que armoniza con el Génesis y el ejemplo de Jesús. El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Y clarificó el Papa que se debe promover el papel de la mujer en la familia, pero también se debe promover su contribución en la iglesia y en la vida pública. Ya que el papel de madre es importantísimo, pero no es comprensivo de toda la abundante riqueza del ser mujer. Nosotras tenemos la fuerza interna para alcanzar todo lo que nos propongamos. Podemos ser presidentas, madres, empresarias, en fin, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y señaló también Papa Francisco, Pero más que palabras, él ha luchado por implementar cambios concretos que otros hombres de la iglesia pueden tomar como ejemplo. Nombró en el 2014 a la primera mujer rectora de una universidad pontificia, Sir Mary Malone. A inicios del 2021, autorizó oficialmente que las mujeres sean lectoras y acólitas, introduciendo cambios en el Código de Derecho Canónico. También en el 2021, nombró a la hermana Natalie Becker como subsecretaria del Sínodo de los Obispos, dando con ello por primera vez a una mujer el derecho a voto en una reunión del Sínodo de los Obispos, donde se toman decisiones claves para la iglesia católica. Y en el 2022, nombró a la primera mujer laica en el dicasterio para los obispos. La doctora María Lía Servino fue incluida entre los miembros del dicasterio, que ayudan a elegir a los obispos de las diócesis. El Papa afirmó, Jesús ilumina una senda que conduce lejos, de la cual hemos recorrido solo un trocito. No hemos comprendido aún en profundidad cuáles son las cosas que nos puede dar el genio femenino. Es necesario aún mucho trabajo duro y cambios concretos, por parte no solo de las mujeres mismas, sino de los hombres católicos comprometidos con la dignidad de la mujer. La hermana Natalie Becker compartió en una entrevista su esperanza. Los cambios vendrán con la nueva generación a medida que no solo mujeres jóvenes, sino también hombres jóvenes pidan la igualdad de las mujeres. La cuestión de las mujeres en la iglesia era una cuestión de mujeres, y ahora también es una cuestión importante para muchos hombres, incluso el Papa. Quien reclama como necesario que la mujer no solo sea más escuchada, sino que su voz tenga un peso real y una autoridad reconocida en la sociedad y en la iglesia, como debe ser. Ya que no se podrá construir una verdadera colaboración entre hombres y mujeres en la iglesia, hasta que haya más mujeres en puestos de liderazgo y procesos de toma de decisiones. Para que así se realice la alianza entre hombre y mujer que Dios quiso en el Génesis, y juntos seamos imagen del Creador. Yo soy Roberto, y te dejo a ti, Diana, la última palabra, porque este es el siglo XXI. Hasta la próxima, ¡y que vivan las mujeres! Aquí tiene. Madre mía, discúlpeme. Si la pudiera molestar, no me podrá firmar la Biblia, por favor. Oiga, madre, ¿usted nunca ha visto un programa que se llama Lente Católico? ¡Suscríbete al canal!